¿Qué son los tratamientos oncológicos? Los diferentes tratamientos oncológicos, que pueden incluir la radioterapia, la quimioterapia clásica, las terapias dirigidas o actualmente la novedosa inmunoterapia, pueden producir efectos secundarios en la piel que pueden llegar a conllevar una gran morbilidad en los pacientes debido a la seriedad de los síntomas. De tal manera que no solo los tratamientos van a tener como efecto secundario principal quizás alteraciones capilares, que es lo que puede llegar a preocupar más antes de empezar un tratamiento, sino que además van a producir una serie de toxicidades que pueden incluir desde alteraciones ungueales severas hasta manifestaciones dolorosas en las manos o en los pies o todo tipo de erupciones cutáneas que es importante valorar en el momento que ocurren, graduarlas adecuadamente y darles un tratamiento más dirigido. Desde hace unos años la dermatología ha ido ampliando el conocimiento de estas diversas toxicidades de tal manera que es incluso importante antes de empezar un tratamiento solicitar una consulta para una valoración y poder detallar o anticiparse a qué efectos secundarios más frecuentemente podemos llegar a ver según qué tratamientos. Y cuando estos ocurren, hacer una correcta valoración en la consulta para poder llegar a un diagnóstico adecuado y un manejo más dirigido al tipo de toxicidad que se está produciendo.